Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con el sensor de visión IV2 de la marca Keygens y vamos a ver cómo podemos hacer un backup de nuestros programas y también cómo poder restaurar todo un lote de programas que nosotros tengamos respaldado. Este es el archivo que vamos a crear, .iv2a y también veremos cómo podemos utilizar el IV Simulator para abrir estos archivos. Entonces los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita y si les gusta y les es de utilidad este video, un me gusta es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el software IV2 Navigator. Igual, conexión de red. Yo ya estoy conectado a la misma red, mismo rango de IPs del sensor de visión. Esta es la IP. Como quiera le voy a poner aquí en buscar sensor. En esta ventana nos aparece nuestro sensor y lo voy a poner aquí en conectar. Y aquí como pueden ver, pues ya tiene algunos proyectos del video anterior en el que hicimos algunas pruebas. Tenemos aquí en este caso 13 proyectos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para nosotros hacer un respaldo tenemos que ir aquí a archivo y seleccionar esta opción copia en lote. También está copia de seguridad independiente. Podemos copiar de programa en programa. Yo les recomiendo copia en lote para que copie todos los programas. Aquí seleccionamos esta opción guardar historial en ejecución. El filtro podemos elegir entre todas o solo las no buenas. Yo le voy a poner que sean todas. Y pues, imágenes historial para guardar, 1000. Es necesario un espacio aproximado de 17.4 MB. Esto es dependiendo ustedes de la cantidad de imágenes que tengan, la cantidad de programas, etc. Voy a poner aquí ir. Y pues aquí voy a seleccionar la ruta. En este caso voy a poner en esta. Vean como que por default nos aparece el año, el mes y el día. Después nos aparece la hora, minutos y segundos. Ustedes le pueden cambiar el nombre. Vean aquí yo le puse uno que se llamaba pruebas video. Aquí le voy a poner ya en guardar. Bueno, el archivo lo guarda en .iv2a. Le ponemos aquí en guardar. Y pues vamos a esperar a que se cree. Ok, ahí ya se guardó. Nosotros vamos aquí a pruebas. Y aquí vean como por la fecha, fecha de modificación. Aquí está la que nosotros acabamos de guardar. Es la 1 y aquí está nuestro archivo. Ok, bueno. Ahora regresamos y vamos a crear aquí un pequeño programita. En el 14, que vean que está sin establecer. Vamos a crear este programa. Le voy a poner aquí en configuración del sensor. Y vamos a poner modo estándar. Solamente es para que vean, este... Digamos, para que ustedes vean que vamos a crear un programa y después le vamos a descargar el programa anterior. Ajuste de brillo. Ponemos aquí así. Ajuste de enfoque. Ok. Y aquí le ponemos en siguiente. Registrar imagen. Ok, ya se registró. Vamos a añadir una herramienta. Ajuste de posición. Vamos a buscar este patrón. Ponemos ok. Y ahora añadir herramienta. Vamos a poner aquí el de ancho. En vertical. Vamos a poner esto así. Queremos ese ancho. Ajuste en vivo. Nosotros lo movemos. Y vemos como lo sigue buscando. Ok. Entonces ahí está muy bien. Ya creamos un nuevo programa. Ponemos aquí completo. Si queremos guardar los archivos en nuestro programa. Muy bien. Y ahí ya tenemos un programa más. Ya tenemos el programa 14. Pero resulta que pues por alguna razón ese programa pues no lo debimos de haber hecho. O hicimos un cambio que no debería en algún programa. Siempre tenemos nuestro respaldo disponible. Ahora, ¿cómo descargamos nuestro respaldo? Este programa solamente lo hicimos para verificar que vamos a cargar un programa y ahora ya no nos va a aparecer el 14. Vamos a ir aquí a Archivo. Vamos a poner la opción de Transferir Configuración de Programa. Nos indica los datos de configuración especificados se enviarán al sensor. Cuando empieza la transferencia no se puede detener hasta que termina. Recomendamos realizar una copia de seguridad por lotes previamente. ¿Desea continuar? Yo le pongo que sí. Yo ya sé. Entonces aquí nosotros tenemos que seleccionar cuál es el proyecto que nosotros queremos descargar. En este caso si se acuerdan era el de la fecha de hoy. 27. Y el que decía 12.59 con 56 segundos. Lo seleccionamos. Vean cómo aquí nos aparece. Y de hecho nos indica que tiene lo bueno al programa 0.13. Son 14 programas. ¿Por qué? Porque iniciamos desde el 0. Ok. Aquí ustedes pueden elegir si quieren también enviar la siguiente información. El tipo del formato de entrada o salidas. PNP o NPN pudiera llegar a tener su programa. La dirección IP si se la quieren sobreescribir. La máscara de subred. El puerto de enlace. El puerto y el nombre del dispositivo. Yo aquí lo voy a seleccionar y le voy a poner enviar. Ahora el tiempo que demora en enviar todos estos datos de ajuste. Pues dependerá de la cantidad de programas. La cantidad de imágenes que tengan en su historial. Etcétera. Bueno aquí ya nuestro programa ya terminó. Nos indica todas las configuraciones han sido transferidas. La conexión será terminada. Le ponemos aceptar y el programa se va a reiniciar. Aquí está. Ponemos otra vez conexión de red. En caso de que le hayamos cambiado la IP. Ponemos aquí en buscar sensor. Aquí seleccionamos. Ponemos conectar. Y vean como el programa 14 ya no tiene nada. Ahora regresamos al respaldo en el que nuestro último programa era el programa 13. Ok. Entonces de esta manera ya hicimos un respaldo de nuestro proyecto. Y también pudimos cargar ese respaldo a nuestro sensor de visión. Ahora una última cuestión es que con ese archivo también nosotros si no estamos conectados a nuestro sensor de visión. También podemos abrir ese archivo. Yo lo voy a poner aquí. Este era el respaldo. Y en este simulador nosotros podemos ver las imágenes. También podemos ver la cantidad de programas que tenemos. La configuración, etc. Aquí por ejemplo vamos a abrir este que está aquí. Lo ponemos aquí. Y podemos iniciar una simulación de operación. Bueno aquí no tenemos imágenes en el historial. Si tuviéramos imágenes en el historial pudiéramos llegar a hacer esa simulación de configuración. También pueden ir aquí y ver la configuración que tiene actualmente. Esta es la imagen maestra. La configuración. Vean aquí yo tengo tres herramientas. Bueno el ajuste de posición también es una herramienta. Pero cuando la mandamos al PLC no se manda como un tool 0 o tool 1. Este se manda aparte. Entonces podríamos decir que comenzamos a contar las herramientas después del ajuste de posición. Tenemos aquí el color, la patita 1 y la patita 2. Entonces aquí nosotros ya vemos. Ah mira aquí es como así lo estoy haciendo. Pudiéramos nosotros llegar a editar este proyecto aquí. Con el master nada más. Y después descargar esta configuración a nuestro proyecto. Ok. Aquí yo le voy a poner salir. Voy a poner salir. Nos dice la configuración historial de imágenes han sido cambiadas. Le gustaría guardar. Yo le voy a poner que no. En caso de que ustedes se hayan hecho alguna modificación aquí. Y lo hayan guardado. Y lo quieran descargar ya estando allá en la máquina. Pues lo pudieran poner que sí. Yo aquí le voy a poner no. Y bueno. Esto sería todo de este video. Ya vimos como extraer la configuración de un sensor de visión y V2. Como descargar esa configuración. Y como abrir el archivo en el simulador. Ok. Espero que esta información les sea de utilidad. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video un me gusta siempre es bienvenido. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Y activar la campanita. Espero que estén muy bien y pues muchas gracias.